Vamos a ponernos un poquito de bloqueador Hola amigos, espero que estén muy bien Bienvenidos a un nuevo video de Saint-Guyage He visto que últimamente en México ha hecho mucho calor Déjenme decirles que aquí en Francia tampoco andamos tan mal Hace algunos días fue el 21 de junio, el solsticio de verano Y pues ahorita como verán me estoy preparando para ir a París Y estando allá les voy a platicar cómo vivimos estos tiempos de calor por aquí ¿Están listos? Pues vámonos Antes de partir hay que preparar la mochila con lo que vamos a necesitar Yo tengo la cancinflora, no nos vayamos a deshidratar Va a ir acá, que voy a llevar también la 360, mi cámara Aquí están sus bastones, obviamente voy a llevar la GoPro Que es esta con la que estoy grabando ahorita La 360 en su caja Llevemos el monedero que lo voy a poder poner acá Los lentes de sol, hay que cuidar los ojitos Un librito para leer en el tren, en el transporte Y más bloqueador, que sí se va a requerir, porque se ve que va a estar durísimo el sol Y al último, para no insolarse, el sombrerito que va acá Y pues ahorita sí, cerramos la mochila y vámonos Ya llegamos al mero centro de París, estamos en la Place du Châtelet Y pues no fuimos los únicos que tuvimos la idea de venir a disfrutar el calor Miren alrededor Qué chulo se ve, ¿no? Hace unos días fue el solsticio de verano, el 21 de junio Aunque en Francia el calor se instaló desde hace algunas semanas Y pues vamos a ver cómo se pasa esta temporada por aquí Que trae sus cosas muy chulas y sus cosas menos chulas Como lo van a ver, ¿eh? En verano la gente asalta literalmente las fuentes Y ahorita en el Châtelet hay unas que están aquí, están puestas Vamos a ir a refrescarnos, acompáñenme Vean esto, se siente ya bien rico Qué bonito arcoiris quiso aparecer en el video ¿Si lo vieron? Debo decir que acá en Francia las temporadas del año se marcan mucho Por eso cuando llega el calor la gente aprovecha a salir mucho a los espacios públicos Sin embargo, dado el cambio climático Sí existe una tendencia a que el verano se sienta más caliente Y los inviernos no tan fríos Y bueno, con respeto a eso de la apropiación de espacios públicos Es común que haya conciertos al aire libre Hoy no es la excepción Vamos a ir a ver qué hay Pues acerquémonos Está bastante concurrido el lugar Acomodando, ando la cámara Ya está, ya está Aquí ya llegamos al parque El parque de Luxembourg Que está en el centro de París Ahorita como verán hay muchísima gente Gente en las banquitas Que vinieron a pasear enamorados Que se abrazan La gente que pasea a su perro, a sus niños El concierto que tenemos aquí Es muy agradable Les apuesto que ahorita pueden ir en cualquier parque Aquí en París O en cualquier ciudad de Francia Y va a estar igual En París ahorita Los parques alrededor de París Han de estar así Claramente cada estación tiene lo suyo En otoño Cuando las hojas están cayendo Y están de color como marrón, naranja En invierno también Es bonito venir a pasear Ver los árboles desnudos Cuando hay nieve De vez en cuando Es cada vez menos Por lo mismo del cambio climático Y en la primavera Aunque haya mucho polena Si ya se siente como Los destellos de verano Los golpecitos de calorcito ¿No? Y pues atrás mío Como verán Justo acá Hay una terraza Y es chistoso Porque la gente en el extranjero Tiene la idea De que los franceses Así los ven ¿No? En terraza Disfrutando de una chela O de un cóctel De un café en la mañana Como un croissant Y pues sí Ese estereotipo Si se cumple En Francia Si te vas a reunir con alguien Para conversar Serán una terraza Pero en verano Es cuando más 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 Se antoja Después de haber estado Todo el día En la chamba Cuando sales como a las 5 o 6 Venir con tus amigos Tus colegas Así sentarte Y ahí disfrutar Una chela así Bien fría Pero no todo es miel Sobre hojuelas ¿Eh? En varias ciudades de Francia El calor es muy difícil De sobrellevar Dada la densidad De población que tiene Por ejemplo Si hablamos de París O la pequeñez De una gran cantidad De sus viviendas Y así hablamos De Francia en general Son factores que hacen Que el calor se concentre Más fácilmente Y sobre esto Que les acabo de comentar De las casas Pues ahorita me encuentro En el centro comercial Leal En el mero centro De París Vean Está alrededor mío Es este Que está gigantesco De hecho Me dirijo Hacia él Estoy en la escalera eléctrica Pues ahí Les voy a comentar Algo Van a ver Ya estoy en el centro comercial Leal Como verán Hay un poquito de gente Por ahí Atrás mío Un poquito de gente Por allá También atrás Y estos Que están bajando Las escaleras Como podrán ver Todos estos Que están viniendo A disfrutar Del aire acondicionado Si Como acaban de escuchar Este Yo también Antes no me lo podía creer Hasta que se hicieron Unos reportajes Acerca de esto La gente Como no puede sortear Este Lo del clima Del calor En su casa Pues se viene A los centros comerciales Para que se les dé Un suspiro Que tan bueno sea Este Para el medio ambiente Obviamente es malísimo Pero que se puede hacer ¿No? O sea Es de las contradicciones Cuando te estás muriendo De calor en tu casa La pasas mal Pues si no tienes de otra Ahí vienes También este Cabe resaltar Que eso no solo pasa en París Este Sino en todas las ciudades De Francia En toda Francia Aquí tienen estas notas Que nos muestran Como en los días Carientes de verano La gente va a Refugiarse Entre comillas A los centros comerciales De hecho Hay indicaciones Del sector salud Donde se recomienda Que la gente mayor O aquella que tenga Complicaciones con el calor Asista a supermercados Cines Museos Bibliotecas O cualquier sitio Que esté climatizado Miren cuando que me tope Mientras estaba Caminando por la calle Sí Es esta artista japonesa Cuyo nombre No recuerdo Y pues Le estaba diciendo Que estoy Caminando Hacia un lugar Que es un rito Obligado Cuando hace calor Y estoy segurisísima Que ustedes También lo han hecho Ya verán Estoy caminando Sobre un puente Del río Sena Vean Como se ve De bonito Después de un rato Debajo del sol Empieza a ser molesto Oh vean esto Gente paseando En el barco Les estaba diciendo Que después de un rato Debajo del sol Empieza a ser molesto De hecho La gente que está En los barcos Si se fijan Si podemos hacer zoom Trae pues también Su cachuchita Que les hace paro No sé si ahí Pueden ver Sobre esta parte De la orilla Del río Sena Todavía hay sombra Entonces viene la gente A buscar la sombra Este Ponerse ahí Para darse un suspiro Aquí también Al rato Va a haber Montón de gente Ahorita no hay tanto Porque pega durísimo El sol No es muy agradable Las orillas del río Sena Siempre han sido El lugar privilegiado De los parisinos Para convivir Para hacer picnic Para venir a hacer Un apero Entre amigos Y eso creo que No va a cambiar Nunca Y ya que hablamos Del Sena Desde hace 21 años Se instala en verano Sobre el borde del río Un programa llamado Paris Plage Paris Playa Este año No será la excepción Pero comienza El próximo 9 de julio Y terminar el 21 de agosto Pero no No crean que el Sena Se convierta en una playa Tal cual Hasta 2015 Se instalaba arena Pero como significaba Transportar toneladas De arena De las playas francesas Para acá Para una simple cuestión De estética Se dejó de hacer Ahorita solo se ponen Camastros de playa Al lado del río Y como en una playa ¿Uno puede darse Un chapuzón? No No se puede nadar En el Sena A riesgo de que te multen Con 15 euros Pues está prohibido O a riesgo De que agarres Una fuerte infección Porque el río Está muy contaminado De basura Y aguas residuales Si quieren saber más Sobre lo que se ha encontrado En el Sena Ya hicimos un video Sobre el río Y sus puentes Hace unos meses Se los dejo En la descripción Es uno de estos barcos Que recorren el río Sena Los llamamos Batomuch Aquí en Francia Pero hace décadas La gente Si se bañaba En el Sena Como podemos ver En las imágenes Aunque oficialmente Se prohibió Bañarse en el río Desde 1923 La gente lo continuó haciendo Fue en los años 60 Del siglo pasado Y supongo Ante los casos constantes De enfermedades en la piel Que la gente Dejó de hacerlo De manera definitiva Para los Juegos Olímpicos Del próximo año Se desea Que las competencias De triatlón Y nado libre Se hagan en el río Y para ello Se realizan obras de limpieza Pero si es así ¿Cómo es que la marca De bebidas Red Bull Hace competencias De clavados en el río? De hecho Hace unos días Fumó unas Misterios sin resolver Pues sí Y ya nos vamos a echar un helado De espera Me lo voy a echar Me voy a sentar justo aquí La verdad Si prefiero esperarme Porque son de mis helados favoritos Mientras estamos esperando Les quería compartir Algunas cosas Algunas experiencias Que tuve Por Francia Con el calor De lo que me acuerdo La canícula Más fuerte Más fuerte Así Recia Que hemos sufrido Que fue muy sonada De hecho Fue en 2003 Du nord al sud ¿Cómo quieres jugar En estas condiciones? Ese verano de 2003 Ha sido el más caluroso En la historia de Francia París alcanzó En aquellos días Una temperatura De 39.8 grados Mientras que otras ciudades Incluida donde yo estaba Alcanzaron Más de 40 grados Otro episodio de calor Que he sufrido Es cuando vivía Era estudiante En París En 2008 2009 Porque vivía En un 14 metros cuadrados Debajo de los techos Sexto piso Justo acá En esta ventanita Si este Pegaba súper duro Para dormir Un problema Ni les digo Como tenía el metro aéreo Que pasaba por mi ventana O sea O era O el ruido Si dejaba abierto O el calor Si dejaba cerrado Pero bueno Esos son recuerdos De mis tiempos De estudiambre Ya pasaron Algunos minutos Voy a ir por mi helado A ver si Ahora Si me lo dan Je vais prendre Mixto Vean esta delicia Chocolate En el fondo Merci beaucoup Re vivo Ahorita si Me tuve que sentar Porque vean Vean Que tan Cabrón Disculpen la expresión Esta el calor Que se me derritó Todo Todito El helado En cuestión De minutos Les juro La cena de helado Está aquí A dos cuadras Y bueno Mientras Ustedes Platíquenme Como les va Con el calor De donde me siguen Igual aquí en Francia El año pasado El año pasado Si la sufrimos La sufrimos Bastante El verano Pasado También estuvo Muy fuerte Siendo el segundo Más caluroso Después del de 2003 Con varias ciudades Nuevamente Arriba de 38 grados Y varias más Arriba de los 40 grados El año pasado 2022 Llovió muy poco Y el verano Fue muy seco Y caluroso Hubo grandes incendios Forestales Así como la peor Sequía En la historia De Francia Con varios ríos Y lagos Que bajaron Caudal y volumen De agua Y diversas localidades Sufrieron falta de agua Por lo que hubo Que requerir de pipas Para la población De esos sitios Vamos a ver Que tal nos va En este verano Se supone Va a ser Menos duro Que el año pasado Aunque si Con temperaturas Más arriba De lo normal De lo que pude ver En las noticias En México Tuvieron si Una ola de calor Pero Vi también El pronóstico Para los próximos días Y les va a tocar Algo que les va a refrescar Que es la temporada De lluvias Así que Tlaloc Hacé de las suyas En esta temporada Saben que extraño aquí Y que no encuentro Ni de chiste Las nieves oaxaqueñas Que delicia Y también Las aguas frescas Mi favorita Es el El agua de guayaba A Iván Le gusta mucho El agua de alfalfa Entre más fresca Mejor A ver Que tal se pondrá Este verano Pero al menos Estos días No han estado Tan infernales Como otros Porque ha habido Días con nubes O incluso Días con algo De lluvia Pero cuando son días Despejados Sin ninguna nube Uy Se dispara Arriba de 30 grados Y vaya Que se siente El calor Como hoy Domingo 25 de junio Día en que editamos Y subimos este video Por cierto Ya que hablamos De calores Y cambios climáticos En estos días Se realizó en París La llamada Cumbre Para un nuevo Pacto financiero mundial La verdad Acá en Francia Desconfiamos mucho Del presidente Emmanuel Macron Mira que ser Anfitrión De una cumbre Para reformar El sistema financiero Actual Cuando eres Uno de sus Principales Promotores Cara dura Pero bueno De cualquier forma Hubo otras voces Muy buenas y directas Con propuestas interesantes Que hay que escuchar más Si les interesa Saber más Sobre esto Que les comento Les dejo un texto En la caja de descripción El helado Si al momento Refresca Pero después de un rato Con el azúcar Da sed Entonces Pues traje mi cantinflora Ahí está Este Mujer prevenida Vamos a ir a llenarla Ya sé donde hay Una fuente Pública De agua potable Justo aquí adelante Por ahí vamos Es donde se encuentra De hecho La famosa librería Shakespeare and Company Vean la cola que hay Y ahí está la fuente No soy la única Que tuvo la idea Copeteadita Ya terminé Y la gente Está haciendo lo propio Si está Súper fresca Bien fría Bueno déjenme tomar tantito Vámonos caminando Por ahí Este Como les dije Yo sabía donde había Una fuente de agua Pero si están en París Y no saben donde Hay una aplicación Que les pueda ayudar Mucho La ubicación De todas las fuentes De agua En la capital Que si una Está disponible Que si una Está en desuso Y en épocas de calor Pues si Es este Bastante útil La cuestión es No deshidratarse Si ya les surge Y se están deshidratando Hay gente que vende En la calle Botellitas de agua A un euro Pero si tienes Fuentes públicas De agua Sin costo alguno Como debe de ser Porque el agua Es un derecho Y no una mercancía Pues ahí tienes Las fuentes Utilízalas La página La ubican como Eau de Paris Agua de París También Por cierto Si están en un local De comida Pueden pedir una garrafa De agua Y no se te debe De cobrar por ella Igual de las cosas Menos chulas Este Del calor Que está muy fuerte Es que cuando vives En una gran ciudad O que no tienes coche Tienes que agarrar El transporte público Y cuando está muy lleno Horas pisa Es difícil Esperen Porque pues la gente Se pega Luego estamos Este Todos sudados Y pues el calor Hace que Pues sea Aún más difícil Cuando hay Este Mucha gente Porque déjame decirles Que la gente Piensa que el metro Por aquí Los trenes Marchan de maravilla Y uy Si supieran Métanse nada más A las cuentas De Twitter De todas las líneas Y así Tiro por viaje Todos los días Incidente Sobre incidente Una vez me tarde Agárrense Seis horas En regresar A mi casa Una locura Luego se romantiza Mucho al llamado Primer mundo Entre comillas Y déjenme decirles Que no, 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 no Si alguien vive Fuera de París Como es nuestro caso Y utiliza Transporte público Sabe a lo que nos referimos Este tema Da para un video Por cierto ¿Ustedes Qué opinan? Ya Desde esta apacible sombra Vamos a dar fin A este video Que espero les haya gustado Ahorita ya la verdad Como están las cosas Es un hecho Que las temperaturas Este Van a subir Ya No va a haber Este Veranos Este Con mucha calma Como había antes El cambio climático Se está haciendo sentir Cada vez más Obviamente Es importante Las acciones Que tomamos nosotros A nivel individual Pero no se puede reducir Todo A nivel individual Es importante Que haya Ya ahorita Que hayamos mencionado Esta cumbre Que tuvo lugar En estos días Es importante Que haya políticas Públicas Para que se pueda hacer algo Ahorita Este Díganme De dónde me están viendo Cómo les va con el clima Cómo pinta Este El verano Si están en hemisferio norte O el invierno En hemisferio sur Y escuchen Por aquí Este Arriba Pasa un avión Y pues ya Díganme Este Qué opinaron Cómo lo vieron Este Cuáles son las acciones Que ustedes toman Que quisieran Que se hiciera Este Para hacer algo En cuanto al cambio climático Les leo Aquí abajo En la caja de comentarios Les agradezco Los super thanks Para los que mandan Comentarios Compartir Likes Lo que sea Cada apoyo suma Y bueno Nos vemos hasta la próxima entrega Y pues hasta entonces Si vayan al sol No se les olvide Protegerse Bloqueador Sombrerito Lentecitos Ustedes ya saben Nos vemos